El niño tiene brisa de cacabez, jovenita del aire tiene la piel Y como nunca quiere irse a la cama, también está dormido con una nana Ya que no pase el frío al amanecer, le ha guardado con los hombros un parque de pies Y para que se crea que está en el cielo, le ha regalado el rey tras el cobradero Duérmete ya mi niño, duérmete ya, para que por la noche no tengas sueño Y que suelte el viento de la lugar, cuando se hace la rea no arruce y no Duérmete ya mi niño, duérmete ya, para que por la noche no tengas sueño Y que suelte el viento de la lugar, cuando se hace la rea no arruce y no El niño por la noche quiere jugar, con la rito de flores a adelantar Y le brisa a su madre que no se duerme, porque ha sido ruido por los poreces Duérmete ya mi niño, duérmete ya mi niño, duérmete ya, para que por la noche no tengas sueño Y que suelte el viento de la lugar, cuando se hace la rea no arruce y no arruce y no Cuando se hace la rea no arruce y no arruce y no, cuando se hace la rea no arruce y no Duérmete ya mi niño, duérmete ya Para que con la noche no tengas sueño Mi nieto es el despierto de mamacán Cuando te hacen las regalos a tu señor Duérmete ya mi niño, duérmete ya